Como se pueden imaginar, le estuve suplicando desde entonces. Salud por el dios de las coincidencias. Muy bien. Y del amor. Berg, ¿te gustaría que yo hablara con el dios de las coincidencias por ti también? Quizás sienta pena por ti y te ayude. ¿Cómo sabes que no lo ha hecho ya? Directo al grano. ¿Y qué harás mañana? Voy a estar muy ocupada. Buenas noches a todos. Buenas noches a ustedes. Que descanses. Dámela. Hijo, no te vayas sin verme mañana. Desayunemos juntos. Claro. Estoy tan cansada. ¿De verdad estás cansada? Quiero preguntarte algo. Pregúntame. ¿Qué? Pregúntame. 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 Pregúntame.